Bueno, nosotros íbamos trabajando también con el Gobierno varios meses en la Mesa de Hidalgo Social. Concretamente con el presidente del Gobierno nos hemos reunido más de una vez y con la vicepresidenta Calviño, el resto de ministerios económicos y las otras dos vicepresidentas por la última vez hace una semana. Hace ya una semana nos presentaron el plan que se lleva a Europa. Yo diría que efectivamente está sobre las cuatro medidas que todos conocemos de digitalización, sostenibilidad, inclusión, tanto territorial como social y por otro lado también el tema de la igualdad sobre las 30 palancas. De momento yo diría que es bastante genérico y hay algo que sí es muy importante y es que aquí no solo se habla de dinero. Pero Europa está pidiendo también una condicionalidad, que no es una condicionalidad. Europa está pidiendo una serie de reformas que venía pidiendo hace tiempo porque no solo tenemos que ganar el espacio desde el planteamiento de nuevos proyectos sino que tenemos que también ganar el espacio desde problemas que tenemos que arreglar. Como es, por ejemplo, todo lo que es el déficit que podemos tener en las pensiones, es un tema que está ahí encima de la mesa, o como pueden ser aspectos desde el punto de vista el mercado laboral que no la reforma laboral que dice una parte del gobierno. Y esa es un poco en las mesas donde estamos sentados, donde vamos a estar sentados. Y por tanto, bueno, pues es el siguiente paso efectivamente de presentación en Europa. Vamos a ver Europa qué lo plantea, pero todavía hay mucho recorrido por lo que trabajar. Y de hecho ahora mismo hemos tenido una serie de reuniones. Las empresas quieren ver también cómo se va a plasmar estos planes o estos pertes en la iniciativa privada. Pero yo creo que todavía es pronto para ya sacar una conclusión. Es decir, hay mucho trabajo por delante.